¡Vamos a hacer la primicia! Algo especial, y esto dice así, venga ahí maestros. Nuevecito, nuevecito de paquete, como dices tú. Quedaste mi vida sin una amenaza Como si fuera un día más que pasa En nuestro amor, creyendo estoy Más tú te marchas Quizá tus razones Sean muy lógicas O tal vez mi amor Es demasiado mágico Eres la fuerza De mis verdades Mis sueños y realidades Más tú te quedarás Quieras o no En mi corazón siempre vivirás Algo especial Siempre serás Quieras o no Tú te quedarás En mi corazón siempre vivirás Algo especial Siempre serás Yo sé que sin tu amor el mundo seguirá girando Yo sé que sin tu amor el sol seguirá brillando Más sin tu amor Más sin tu amor mi corazón seguirá esperando Más tú te quedarás Más tú te quedarás Quieras o no Tú te quedarás En mi corazón siempre vivirás En mi corazón siempre vivirás Algo especial Siempre serás Más 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 Y esto continúa De noche de viernes ¡Muchas gracias! ¡Vamos!